de última hora y nos enlazamos en estos momentos con mi compañero Israel Santa Cruz. Están investigando la muerte de un hombre. ¿En dónde? Platícanos los detalles. Israel, te escuchamos. Buenas tardes. Yari, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Así es, la Fiscalía de Justicia investiga la muerte de un hombre de nacionalidad hondureña, lo cual habría ocurrido durante la mañana a mediodía de hoy en calles de la Colonia Industrial. Y es que desde temprana hora, Yari, los vecinos habían escuchado a una persona que gritaba en vía pública, quejándose de dolor y que habría sido identificado únicamente bajo el seudónimo o el apodo de El Greñas, un hombre de aproximadamente 25 años de edad y que era conocido en este barrio de la Colonia Industrial como una persona centroamericana, habría venido del país de Honduras. Sin embargo, después de algunos minutos, esta persona hizo silencio, pero fue encontrada en un lote baldío inconsciente y boca abajo. Uno de los vecinos fue el que se acercó y trató de reanimarlo, pero observó que también un perro criollo que siempre acompañaba a esta persona se portó un tanto agresivo, por lo que fueron solicitados los servicios tanto de la Policía de Monterrey como también de Protección Civil de la capital regio montana. Fueron ellos los que llegaron al lugar y los propios vecinos ayudaron también para que este perro no agrediera a los oficiales y fue cuando se revisó los signos vitales de esta persona y lamentablemente se confirmó el fallecimiento. Cabe destacar que por la posición en la que se encontraba el cuerpo de boca abajo no se lograron observar ni manchas de sangre, así como tampoco heridas visibles, por lo que se esperó hasta que llegaran los peritos de la Fiscalía de Justicia. Ellos arribaron aproximadamente a las 3 de la tarde hasta el lugar de los hechos que es en el cruce de las calles Miguel Nieto y Manuel Gómez Pedraza ahí en la colonia industrial. Todavía hasta estos momentos están realizando algunos de los peritajes finales en el lugar de los hechos, sobre todo para descartar si se trató de un hecho violento o si por el contrario habría sido utilizado tal vez algún arma para agredir a esta persona o si por el contrario presentaba tal vez alguna lesión que habría derivado en el fallecimiento en el lugar de los hechos. Lo cierto es que se realizó esta movilización por varias horas en la colonia industrial lo que a algunos vecinos le llamó un poco de perspicacia en lo que habría ocurrido, algunos otros tanto curiosos, pero algunos otros que habrían sido testigos de esto que habría iniciado aproximadamente desde las 9 y media a 10 de la mañana. Gracias Israel por este reporte y actualizaremos esta situación cuando se informe relacionado al resultado de la autopsia que marca la ley. Gracias por el reporte.